Ya no hay vuelta de hoja para Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, pues el FBI ha hecho formal acusación de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cinco cargos de fraude electrónico. Según el comunicado del FBI, fue un gran jurado federal de Miami el que emitió la acusación formal en contra de Ramos de 34 años, propietario de una empresa de servicios financieros con sede en esa ciudad por haber defraudado a inversores con más de 21 millones de dólares. Una vez que Ramos recibió el dinero de los clientes, no lo invirtió como prometió y en cambio lo usó para propio beneficio, dice la acusación. Un juez de Distrito Federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Si es declarado culpable, enfrentaría hasta 20 años de prisión por cada cargo. La fiscal federal adjunta Amanda Perwin está procesando este caso del que aún faltan por escribirse muchas páginas. Aunque usted no lo crea, la venta de unas pulseras para una supuesta causa benéfica ha implicado los nombres de Ricky Martin y Maluma en una denuncia por fraude en Argentina y una demanda civil en España que una mujer de nombre Mabel Kriehaver interpuso en contra de ambos cantantes, así como de Walter Kohn, representante del colombiano, y de Marcelo Pellegrin, Gianfranco Pellegrin y Sergio Raposeiras, por el delito de asociación ilícita en concurso real con estafa. Estas pulseras las promocionaba el señor Ricky Martin con distintas fundaciones como distintas ONGs de ayuda social, de ayuda a personas carenciadas. Como no obtuvo ganancias del negocio con Ricky Martin, le ofrece participar del negocio con Maluma, que Maluma iba a ser el mismo, mismo modus operandi. Iba a vender y publicitar estas pulseras y una parte de las ganancias iba a ir para ella y otra para los inversores. Van a tener que presentarse, sea en forma física o en forma electrónica, pero sí van a tener que ponerse a disposición de la justicia para dar las explicaciones del caso. A la espera de que se fije la fecha del juicio en el que una corte criminal de Miami lo juzgará por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández Pérez, el panorama legal para Pablo Lyle parece complicarse. Y es que el actor mexicano y su cuñado Lucas Delfino acaban de ser demandado civilmente por Juan Ricardo Hernández Hernández, hijo del hoyo exiso, quien exige una compensación económica por los daños causados a su padre y a su familia. El demandante asegura que de forma intencional Pablo acosó y atacó a la víctima, que la fuerza y posición del golpe le ocasionaron la muerte al caer al piso, que debido a ello él y su familia han sufrido daños irreparables como la compañía, instrucción y guía de su padre. También un gran dolor por la violenta y muy publicitada muerte, además de que han tenido que solventar gastos médicos y funerales y debido a ello han perdido los ahorros de toda su vida. Por lo anterior, el demandante pide a la Corte Civil de Miami inicie un juicio en contra de Pablo Lyle y Lucas Delfino, exigiendo una indemnización por encima de los 100 mil dólares. ¿Qué hay detrás del famoso tema Mírala, míralo, que hiciera un éxito en 1993 Alejandra Guzmán? Ella llega a su casa y se encuentra presunta y alegadamente a Pablo Moctezuma acostándose con otra mujer. Y ella tiene los santos ovarios de quedarse mirando durante todo el ratito que duró. Es difícil decirlo, sí, pero sí. Todas las canciones de Alejandra se componían en base a sus historias. Entonces, esta historia ella llegó destrozada, llorando y contó esta historia. El que la escucha es mi padre y el compositor letrista es José Ramón Flores, que era el letrista de mi papá. Y bueno, pues entre los dos hicieron la canción y compusieron la historia para contar de que ella, pues eso, pues, pero vaya cojones tiene a Alejandra de llegar a su casa y quedarse mirando hasta que acaban. O sea, eso me parece increíble. O sea, bueno, Alejandra los tiene bien puestos. María Elena Sandoval, especialista en cirugía plástica y reconstructiva y doctora de cabecera en los últimos años de Alejandra Guzmán, habla en exclusiva para Ventaneando sobre la operación que le realizó a la cantante a principios de este mes para extirparle otro trozo de polímero que se alojaba en su cadera izquierda. ¿Qué número de operaciones? Uy, ya hasta perdí la cuenta, pero va yo creo como por la 32. Era más o menos como de 7, 8 centímetros por 6. Y todo eso era un acúmulo del polímero aglomerado, pero cuando uno manipula y retira eso, simplemente por el manipuleo de los tejidos, pues hay una cierta agresión que los tejidos reacciona. Aunque se le puso un drenaje, es decir, un biobac, un tubito conectado a una succión negativa para que vaya drenando el seroma posquirúrgico, pues cumplió un tiempo. Ese drenaje se tuvo que quitar. Entonces, al retirar ese drenaje, ya no hay manera que salga ese líquido si se llega a ir formando. Entonces, se fue acumulando paulatinamente. Entonces, es lo que yo periódicamente le estoy drenando. Le drenó 35 mililitros, después se le retiró 24, después 20, después 16, paulatinamente. Y apenas hace dos días fue que le retiré aproximadamente 6 mililitros. Polímeros existen en muchas partes de su cuerpo, en la espalda, en la cintura, caderas, muslos, glúteos. Entonces, desafortunadamente podría ser en cualquier parte de ellos. Se ha quitado demasiados tejidos. Es una situación muy delicada, muy difícil. Estaba en la mañana en el hospital doña Eva Mange y ahí tenemos imágenes de nuestro reportero Roberto Hernández, justamente captando el momento en el que sale y es dada de alta. Doña Eva Mange. Tenía abajo el potasio, según informó Laura. Llegando a la casa, ya estaba la nube de reporteros esperando a Laura. Ahí estamos viendo la llegada. Y ya nos explicó ella puntualmente qué es lo que le pasó a la abuelita. Qué barbaridad. Como recordaremos, tiene unos meses ya en esta crisis, ¿no? Sí, caray. Después de lo que le sucedió en el asilo. Sí, caray. ¿Cuidar a una persona a la que amas? Es dependiente absolutamente de ti. Y esto es lo que dice Laura acerca de lo que tenía su abuelita. La pude sacar del hospital con vida y ya nivelada, regulado su sodio, que fue lo que le pasó. Y bueno, pues muchas gracias por estar de verdad pendientes. Ha sido una experiencia dura, una montaña rusa emocional. Cuando la saqué de aquí, pensé que no la iba a regresar con vida. Y bueno, pues Dios así lo ha permitido. Dios así lo ha decidido. Y bueno, qué bueno, aquí tenemos... Las llagas que tenía del asilo fue lo que le provocó esta baja de sodio. Las llagas que sigue teniendo. Yo la encontré con siete llagas que ponen en peligro su vida. Ya de las siete que tenía, ya solamente quedan dos muy fuertes. Ayer le acaban de dar de alta una. Y sí, definitivamente, pues todo esto se debe a las heridas. Más enamorado que nunca y dejando atrás todos los tragos amargos que ha vivido a nivel personal y de salud, Fernando del Solar decidió comprometerse con su novia Ana Ferro, tras cuatro años de sólida relación. Se la ha jugado, se la ha rifado conmigo. Hemos tenido momentos increíbles, momentos nada que ver con increíbles. Y bueno, ha estado ahí. Han sido... Los peores momentos ya pasaron, ¿no? Y creo que ahora queda cosechar lo más padre de la relación. Ya los dos tenemos hijos, así que ya no pensamos en más hijos. Estamos pensando más en pasear cuando acabe la pandemia. Simplemente es como darnos seguridad como familia. Y lo pudimos vivir cuando pasaron los momentos difíciles. Entonces, ella al no tener quizá un papel o algo, fue más difícil poder tomar ciertas decisiones sobre mi persona o sobre cosas que había que ejecutar o que había que hacer. Entonces, bueno, de alguna manera también es protegernos como familia, asegurarnos como familia. Si a mí Dios quiera y toco madera, me llegara a pasar algo que ella se quede con tranquilidad. O al revés, ¿no? Si le pasara algo a ella, yo saber qué hacer con su nena, con todo esto que significa tener una familia y criar una familia. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Muah!